Mirando a las estrellas Lejos te has ido y no volverás No puedo arrancarte de mí aunque quiera Hermosos recuerdos en mi mente están Cenizas quedaron del fuego de ayer Cenizas que no encenderán No sé por qué si yo te amaba Te perdí Porque si te adoraba yo no fui El hombre que esperabas para ti No sé por qué si yo te amaba Te perdí Porque si te adoraba yo no fui El hombre que esperabas para ti Te perdí No sé por qué si te amaba No sé por qué si te amaba No sé por qué si te amaba Extraño tus besos y tu dulce mirar Las noches son frías cuando tú no estás No puedo olvidarte aunque ya lo intenté Buscando un amor En otra mujer No puedo arrancarte de mí aunque quiera Hermosos recuerdos en mi mente están No sé por qué si te amaba Te perdí Te perdí Porque si te adoraba Porque si te adoraba yo no fui Yo no fui El hombre que esperabas El hombre que esperabas para ti Por qué si te amaba Gracias.